Amiga, amigo del signo Libra, te doy la bienvenida a esta nueva lectura de las cartas de tarot para conocer tu horóscopo sobre el amor, la salud y también el dinero y el trabajo. Iniciemos con el amor. Vamos a ver cómo está todo. Espero que todo esté bien contigo, mi amiga, mi amigo de Libra. Recuerda que esta es una lectura general, así que si algún elemento no se corresponde con tu vida, pues simplemente déjalo fluir, deja que las cosas fluyan, especialmente las cosas más positivas. Vamos a ver qué cartas nos salieron aquí con respecto al amor. Veo que hay mucha pasión, hay mucha, mucha fuerza, mucha energía a nivel especialmente sexual. Veo que hay mucho interés de hacer cosas, incluso puede ser de que haya un engaño por ahí cerca. Ten cuidado, por favor, no lastimes a la gente. Tampoco dejes que te lastimen, por cierto. Recuerda que cuando hablo del amor no solo me refiero al amor romántico, también al amor entre familia, al amor con los amigos, con los colegas, con las personas con quienes tenemos algún tipo de vínculo. Este diablo, el arcano número 15, de lo que me habla es de esta pasión, de esta pasión desbordada. A veces esa pasión también nos lleva a actuar de manera impulsiva, a actuar de manera agresiva, a explotar con mucha facilidad. Ten cuidado con eso, amiga, amigo de libra. No explotes, controla un poquito esa energía, esa fuerza. En este momento este rey de oros de lo que me habla es de que quizás la parte del amor está un poquito relegada. Estás más, tienes más interés en el tema económico. Ahora la situación romántica quizás debe estar un poco relegada porque el tema de dinero, el tema económico, probablemente está llamando más tu atención, tus necesidades. Ahora bien, quizás tú has estado esperando por el amor. Si tú no tienes pareja, has estado esperando por una pareja. Si tú ya tienes una pareja estable, puede ser que estés esperando que se revitalice tu relación, que las cosas funcionen mejor, que se estabilicen. Y te puedo decir que esa bendición del cielo, esta carta que está aquí, este cuatro de copas, de lo que me habla es de que has estado pidiendo, has estado buscando esta bendición en temas de amor, en este caso. Y que va a llegar, va a llegar siempre y cuando tú te des cuenta de que hay otras bendiciones, hay otros elementos, hay otros amores que están cerca de ti, que te brindan su cariño, que te brindan su afecto y que tú deberías tenerles gratitud a estas personas que están cerca de ti. Por favor, la gratitud es algo, un elemento muy, muy importante en todo tipo de facetas de nuestra vida y en el tema del amor mucho más, porque siempre todos tenemos personas que nos aprecian, que nos quieren, que nos admiran de cierta manera. Y en este caso, este cuatro de copas me habla de que ya tienes algunas personas que te aman, que están cerca de ti. Debes tener gratitud por esas personas, por ese amor que ya tienes para recibir esta bendición que va a venir. Eso que tú tanto has anhelado va a venir hacia ti. Libra, no te preocupes, va a llegar. Sin embargo, como te digo, ten gratitud por estas personas, por estos amores, por estas relaciones que ya tienes. Perfecto, Libra, una linda carta para un lindo signo, para una linda persona como tú. Espero que en los comentarios me indiques cómo está tu salud, porque es el tema del que vamos a hablar ahora. A ver qué nos dice el tarot acerca de tu salud. Mi amiga, mi amigo de Libra. Espero que todo esté bien. Déjame en los comentarios cómo te encuentras, desde dónde nos estás viendo. Y te quiero invitar a que me acompañes los días martes y viernes en las lecturas de Tarot en vivo. Entonces, ahí yo respondo preguntas de las personas que asisten a la transmisión. Vamos a ver qué nos dicen las cartas de Tarot Libra con respecto a tu salud. El ocho de bastos. El ocho de bastos me podría estar hablando de algunos problemas de salud con virus que están en el aire. Ten cuidado con influenza. Ten cuidado, obviamente, con el bicho del COVID. Ten cuidado con todas las enfermedades que se transmiten de manera aérea. Siempre es bueno que comprendas que una lectura de tarot no puede reemplazar al diagnóstico de un médico. Así que, por favor, hazte chequeos con regularidad. Mantén un buen estilo de vida, buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de ejercicio, Libra. Y en este caso, ten cuidado con estas enfermedades aéreas que podrían enfermarte. También veo que tienes mucha energía, mucha fuerza. Si en este momento tú tienes alguna enfermedad, ten por seguro que te vas a recuperar, vas a recuperarte bien, quizás con un poquito de esfuerzo, pero en general yo lo que veo es que tienes mucha energía vital, que las cosas van a ir muy bien en cuanto a tu salud. Si tu salud ahora es buena, pues va a mantenerse. Aprovecha esta energía, esta energía que te da el haz de bastos para empezar a hacer actividades físicas, sal a caminar, sal a pasear. Si es que puedes, haz ejercicio en algún gimnasio, haz ejercicio en tu casa. Lo importante es que utilices esta energía, esta energía que tienes a tu alrededor para que hagas que tu cuerpo funcione mejor. Y el sumo sacerdote de lo que me habla es de que tengas cuidado con enfermedades que se relacionen con el estómago, con enfermedades también que se relacionen con el corazón y cualquier tipo de situación de salud que se relaciona con la edad. Además, ten en cuenta, Libra, que la salud es una situación de bienestar, no solamente es la ausencia de enfermedad, sino el bienestar en todos los niveles, una situación que no solo se replica a nivel físico, sino también en el tema mental, en el tema emocional y en el tema espiritual. Por favor, Libra, ten cuidado con preocuparte, con demasiadas preocupaciones, con demasiada ira, con problemas de controlar tus emociones. Es bueno, también hay profesionales en psicología. No tengas miedo de visitarlos si es que tienes problemas de depresión, si es que tienes tristeza de manera constante, si tú tienes ansiedad. Ese tipo de elementos también son parte de tu salud y deben ser siempre controlados, revisados por ti y con la ayuda de alguna persona profesional que puede darte algún consejo Libra. Y finalmente vamos con el dinero y con el trabajo. A ver cómo están todas las cosas, Libra, espero que todo esté bien con estos temas que son tan importantes, a veces mucho menos que el amor y la salud, pero también, también importa, es importante tener una buena estabilidad económica también para mantener la salud, también para mantener nuestras relaciones. Si es que nosotros tenemos que trabajar 18, 20 horas al día, no vamos a tener tiempo para tener tiempo para alimentar estas relaciones, para tener una buena salud, para alimentarnos bien. Así que el dinero y el trabajo también son elementos importantes, Libra. Vamos a ver qué nos dicen las cartas de tarot con respecto a ese tema. Mira, va a haber bastantes fuentes de ingresos. Yo veo que hay muchas fuentes de ingresos en en el futuro muy cercano para ti, Libra. Es importante que aproveches todas estas fuentes de ingresos. Sin embargo, también es importante que identifiques cuál puede ser la más adecuada para ti, no sólo la que te brinde mayor cantidad de dinero, sino la que te brinde también satisfacciones. Porque mira, este siete de copas, las copas, las copas me hablan mucho de emociones, de cómo está tu corazón, de a qué se apega tu corazón. Así que de estas varias alternativas que tú tienes de ingresos, una quizás llame más la atención de tu corazón, que llame más tus sentimientos, que mueva más las cosas que tú quieres hacer, las cosas que tú quieres para el futuro. Entonces, quizás es importante que te centres en una de esas fuentes y que utilices la maestría que te ha dado el tiempo, que te ha dado incluso el conocimiento, el desarrollo académico, todo lo que todas las experiencias que tú hayas tenido a nivel de trabajo, vas a poder aplicarlas. Mira, me aparece el mago, que es una carta fenomenal, Libra, yo te quiero regalar esta carta hoy a ti. En cuanto al dinero y al trabajo, mira, vas a tener maestría, vas a tener gran capacidad para crear, gran capacidad para hacer las actividades laborales, para obtener dinero. También mira, este mago tiene los bastos que me hablan de trabajo, tiene los oros que me hablan de prosperidad, de dinero. Tiene las espadas y controla las espadas que me hablan de tu mente, de tus conocimientos, de las cosas que sabes. Y también tiene las copas que me refieren, tus emociones, tu corazón, las cosas que amas. Este mago es una carta fenomenal y de lo que me habla es de que viene un periodo en el que tú vas a gozar de las cosas que haces en temas de trabajo. Vas a tener gran capacidad de hacerlo, gran conocimiento también, experiencia y vas a divertir y vas a recibir, por supuesto, compensación por ese trabajo, por esas actividades. Así que yo veo que las cosas marchan muy bien, muy bien. Sin embargo, sin embargo, amiga, amigo de Libra, ten cuidado con personas que quizás te puedan hacer daño dentro del trabajo, dentro de las actividades que tú haces para obtener dinero. Hay alguna persona que quiere hacerte daño. Yo veo envidias de aquí, envidias de las que tienes que cuidarte. Quizás personas que realmente no tienen nada que ganar, pero tampoco tienen nada que perder haciéndote daño y que pueden perjudicarte. Sí, por favor, ten mucho cuidado. Voy a hacer una lectura un poquito más profunda de esta última carta para saber de qué se trata este tipo de engaños, este tipo de problema, de daño que te pueden hacer. Mira, yo veo que es una persona joven la que te quiere hacer daño. Es una persona joven con muchas ambiciones, con muchas ganas de obtener dinero, de recibir algún tipo de compensación por este daño. Si es que tú tienes un negocio, puede ser algún competidor más joven que quiere perjudicarte para obtener dinero. Si trabajas en una empresa, es posible que sea una empleada o un empleado más joven, pero que quiere perjudicarte para recibir el salario que tú tienes ahora. Pero no va a triunfar, no va a tener éxito en sus ambiciones, Libra. Por favor, ten mucho cuidado con esta persona. Pese a que no tenga éxito en estas ambiciones, sí puede de todas maneras hacerte daño. Como te digo, no tiene mucho que perder. No es que no quiera ganar, pero quizás está dispuesto a hacer muchas cosas malas, muchas cosas negativas. Ten cuidado con este tipo de personas. Mi recomendación, Libra, utiliza esta inteligencia, esta maestría que tú tienes, esta capacidad, esta experiencia que tú tienes, para identificar qué personas son las que podrían hacerte daño y también para definir cuál de todas estas fuentes de ingresos, cuál es la mejor para ti, cuál es la que más va a satisfacerte. No solo la que te va a dar más dinero, sino a satisfacerte en general y que aproveches de esa situación, que aproveches de este tipo de actividades para continuar con esta maestría. En medio de todo esta lectura sobre el dinero y el trabajo, quiero que te quedes con esta imagen. Esta imagen es la que te representa a ti. Este mago que es capaz de controlar, de cambiar las cosas que hay a su alrededor para tu beneficio, Libra. Te invito a que veas otros videos sobre tu signo y que nos veamos en una próxima oportunidad. Recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Hasta pronto.